Hola amigo Leo, estás en el paro de medianoche. Comenzamos con tu energía en sol, luna y ascendente. Para Leo en sol, luna y ascendente. Vidas pasadas. Vamos a sacarte la carta del arcano mayor. Sacaremos cinco cartas para la tirada principal. Para Leo en sol, luna y ascendente. La emperatriz. Vamos a por las cartas de las runas en sol, luna y ascendente. Para Leo. Una carta de las runas para Leo. Vamos a por una carta de la evolución. En sol, luna y ascendente. Para Leo. Y terminaremos con una de los ángeles de María. Acordaros, esta es de la evolución. Expande tu conciencia. Aditi. Y vamos a por un ángel de María. En sol, luna y ascendente para Leo. Ángel de María para Leo. Ángel de María para Leo. Y te sale el momento presente. Bueno, Leo, pues aquí ya te están comentando de que es momento de dejar el pasado atrás. Aquí tú tomas las riendas de tu vida y haces este cambio. Es momento de seguir adelante. Urú te habla de cambios, de nuevas oportunidades. Así que vienen cosas nuevas a tu vida. Estos cambios van a ser tanto a nivel personal como en el trabajo. Traen nuevas oportunidades, nuevos retos. Aquí te dice que abras tu conciencia. Aditi. Te dice que te prepares para las cosas nuevas. Porque va a llegar algo muy nuevo, muy innovador. A tu vida. Algo que tú aún no has experimentado. Y te dice que te centres en tu presente. Fíjate qué palabras, qué cartas te salen a cada extremo. Por un lado te dice que dejes tus vidas pasadas atrás. Y que vivas el presente, el momento de ahora. Es un cambio hacia positivo. Te va a traer algo nuevo. Vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Sobre todo aquellos que ahora empecéis un nuevo curso. Es como que cambiáis completamente de lo que estabais estudiando. Otros es que empezáis un curso distinto. Otros de vosotros vais a estar yendo a estudiar a otro lugar. Aquí aparecen cambios, cosas nuevas, muy novedosas. Algunos de vosotros también vais a estar cambiando de trabajo. O de puesto también de trabajo. Pero esto viene con algo nuevo. Distinto a lo que estabas haciendo hasta ahora. También te están hablando de que se te va a revelar un conocimiento que tú ya tenías de vidas pasadas. Quizás este nuevo cambio que aparece te haga recordar algo que ya habías aprendido en otra vida pasada. Y que tú no eras consciente de que tenías esa habilidad o que tenías esa capacidad. Pero esto se revela ahora en tu presente. Esto se te va a revelar ahora con este cambio que te llega. Vas a descubrir que tienes dones, capacidades, una nueva enseñanza, pero que no te va a hacer falta aprenderla ahora, sino que ya la traes de vidas anteriores. Pero que se te va a revelar ahora, en este tiempo. Bueno, vamos a ver qué te afectan estas energías en el amor. En Sol, Luna y Ascendente para Leo en el amor. Estas energías de cambio, ve qué traen. Pues mira, ya desde entrada te sale la estrella. Bueno, pues vas a estar conociendo gente nueva. Vas a estar moviéndote en lugares donde hay muchas personas. Tus relaciones sociales se van a estar abriendo. Pero vas a ser muy cuidadoso con quién vas a andar. Aquí vas a observar, como aparece en la lupa, con quién te vas a relacionar. Esto viene como un boom, donde van a entrar muchas personas nuevas en tu vida, donde vas a estar de reuniones. Y vas a vigilar mucho con quién andas. Aquellos que no tenéis pareja, va a llegar una nueva pareja, un nuevo amor a tu vida. Pero vas a estar muy precavida o precavido. Te vas a parar mucho en los detalles. Te vas a fijar mucho en su comportamiento. Es como que hubierais salido de una relación que no fue demasiado buena. Y ahora no es que cierres las puertas, porque no aparecen puertas cerradas, sino todo lo contrario, que estás abriendo tu vida otra vez de nuevo. Pero ya con una sabiduría. Observando bien con quién vas a estar. Algunos de vosotros vais a estar acudiendo a eventos y celebraciones como bodas. Ahí vais a estar conociendo a mucha gente en esa boda. Puede que de ahí pueda salir quizás algún tipo de más adelante. No va a ser al momento. Pero sí que puede salir personas interesantes para luego más adelante tener una relación un poquito más seria. Pero sí que vais a estar estando en contacto con eventos. Quizás reencuentros con antiguos compañeros. Quedando para celebrar algún tipo de aniversario. Vais a estar rodeados de muchísima gente. Vamos a ver en qué os afectan estas energías a nivel de trabajo. En su luna y ascendente para Leo en el trabajo. Algunos de vosotros vais a estar adquiriendo nuevos conocimientos. Incluso podéis entrar en esta nueva etapa haciendo cursos que os van a ir muy bien. Os van a lanzar para subir de categoría. Incluso iros del lugar de donde estáis. Hacer de algún tipo de traslado positivo. Tenéis aquí el ramo. Estos traslados, este conocimiento que vas a adquirir para lo que te vas a preparar es muy positivo. Te va a lanzar en tu carrera. Te va a acercar a algo que tú ya tenías pensado hacer. Era como un proyecto de hace tiempo atrás. Que tú decías, por ejemplo, yo quiero ir a tal sitio o quiero que mi empresa me traslade a otra sucursal o a cualquier otra fábrica del grupo donde te estás moviendo. Pues el hecho de hacer este o bien es algún tipo de curso dentro de la empresa para que tú puedas dar este salto. Pero sí que te llega. Es un momento muy bueno en el trabajo. Aprovechar esta nueva oportunidad. Acordaros lo que os dicen las cartas centrales. Que hay que dejar el pasado atrás porque te llega un cambio. Algo que tú hasta ahora no habías hecho. Unas oportunidades nuevas. También te he comentado aquello. De que se te va a revelar eso que habías aprendido en otras vidas. Y que tú no eras consciente de que tenías ese don o esa habilidad en tu vida. Pues se te va a reflejar mucho en el trabajo. Expande tu conciencia. Eso quiere decir que tú vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Pero algunos de vosotros también podéis ser los que vais a dar esas clases. Los que vais a dar esos cursos. Esto os va a ir muy bien. Os va a lanzar a nivel de trabajo. Incluso cara al futuro. Muy buenos resultados. Así que céntrate en tu presente. Olvida tu pasado. Porque lo que te viene a partir de ahora es algo muy bueno dentro del trabajo. Aquello que no tengáis trabajo. Hacer algún curso. Porque se os abren las puertas. Para poder conseguir aquello que ya llevabais tiempo planeando. Así que son cartas muy, muy positivas. Vamos a... ¿Qué tal lo tenéis en la economía? En su luna y ascendente. Para Leo. En la economía. Esta carta de cambio central. De la runa. Os va a traer cosas muy, muy positivas. Pues a nivel económico. Aquellas personas que habían tenido problemas hasta ahora. Mirad esta carta. Los que habéis estado en este tiempo de tormenta. En el que a lo mejor no llegabais bien bien al final de mes. Donde teníais muchos gastos. O donde os habíais encontrado a lo mejor con muchas facturas. O arreglos. O cual. Cosas de este tipo. Por la cual estabais pasando un tiempo económico estrecho. Pues te dice que este tiempo se acaba. Mira. Otra vez. Deja el pasado. Se queda como tú. Esto atrás en tu pasado. Y se te abren nuevas oportunidades. De conseguir dinero. Te hablan de que ese dinero va a venir por tu experiencia. Por cosas que tú has aprendido durante la vida. Pero sí que te llega un avance económico. Sí que te llega entrada de dinero. Puede que algunos de vosotros llevéis mucho tiempo trabajando en una empresa. Aprendiendo algún tipo de oficio. Y ahora decidáis poneros por cuenta propia. Eso también. Por eso aparece aquí la sabiduría de los años. Algo que habéis ido aprendiendo durante mucho tiempo. Quizás aquí es por donde tomáis ese cambio. De trabajar para otro a trabajar para ti. Y aquí te habla de expandir. Expandir tu conciencia. Pero también expandir tu conocimiento. Todo lo que has ido aprendiendo. Esto te va a abrir una puerta importante a nivel económico. También podría ser que viniera de que tú estás trabajando en una empresa. Pero tú tienes otros conocimientos aparte de lo que estás haciendo en esa empresa. Y a lo mejor te dedicas a dar clases particulares a personas. O empiezas a montar un negocio paralelo a tu trabajo. Y entra una entrada de dinero. Pero sí que este tiempo que lo habéis estado pasando mal. Esto se va. Y aparecen nuevas oportunidades. Bueno, pues. Este cambio creo que es muy positivo en vuestras vidas. Pero acordaros de vivir en el presente. Dejar el pasado atrás. Para que todo este cambio sea positivo en tu vida. Bueno, pues os decreto muchísima suerte. Muchísima sabiduría. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.